Mientras se realizaba operaciones militares de estabilidad en el batallón infantería número 33, el soldado oriundo de Valledupar, Luis Guillermo Cuadrado Pupo, falleció por un disparo al parecer de manera accidental por parte de otro militar de su mismo rango, en la vereda La Esperanza, en Tierra Alta del Departamento de Córdoba.